Las diferencias en la atención psicosocial de una persona diagnosticada de cáncer joven o adulto a una persona joven depende de su momento vital, donde debemos de validar las preocupaciones que tienen en todo momento. El soporte principal que utiliza un adulto joven en Cálida es el Pásate, donde las especialistas en soporte oncológico exploran las necesidades que tienen y ellos exploran sus emociones, también la atención individual con cita y algunos talleres o sesiones en concreto. Los retos que tiene Cálida para mejorar el acompañamiento para el adulto joven es crear grupos de soporte donde puedan explicar y compartir el momento vital en el que se encuentran y crear actividades atractivas que tengan beneficio en su bienestar.